este crucero viene y aquí pues hasta un día o dos días en esta ciudad de Olbor hay también muchos sitios interesantes para visitar acompáñenme a visitar algunos aquí estamos en el malecón de Olbor es uno de los sitios más concurridos por los turistas este lugar se puede tomar un paseo por este canal del mar en estos pequeños barcos aquí está el horario de la salida de ese barquito también acá llegan algunos cruceros de algunos países del mundo este que está al fondo es un barco que tiene bandera de Portugal esta es una ciudad muy concurrida visitada al año por cantidad de turistas de diferentes países europeos y del interior del país y también aquí se celebra el carnaval más grande de todo el norte de Europa ¡Gracias! ¡Gracias! este crucero viene y aquí pues hasta un día o dos días mientras los turistas van y pasean por la ciudad mientras hacen compras ¡Gracias! 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 La ciudad de Olbor tiene una población aproximada de unos 130 mil habitantes y es la cuarta ciudad más grande de Dinamarca ubicada a 112 kilómetros al norte de Ogust y a unos 102 kilómetros al sur de Skane que es la punta de Dinamarca al norte y está ubicada en el lado sur del punto más estrecho la vía fluvial de Linfjorn Olbor es conocida por su animada vida nocturna y la ciudad que está al lado Norzumbi se encuentra sobre el puente al lado norte y alberga una de las mejores atracciones vikingas de toda Dinamarca el Museo de Linfjorn si bien es poco probable que la ciudad de Olbor figure en la lista de ciudades favoritas de nadie la ciudad ofrece muchas atracciones para todas las edades de hecho, en los últimos años Olbor ha ganado popularidad como destino turístico de fin de semana esto se debe principalmente a la expansión de vuelos disponibles desde y hacia el aeropuerto de Olbor el aeropuerto ofrece muchos vuelos económicos desde y hacia otras ciudades europeas así como a Copenhague a primera vista los visitantes de Olbor sin duda se darán cuenta de la abundancia de monstruosidades industriales que alberga esta ciudad sin embargo una inspección más cercana de la ciudad revela muchas atracciones arquitectónicas museos, hermosas plazas y parques no hay que dejarse engañar por la población relativamente pequeña de la ciudad la ciudad se siente mucho más grande de lo que realmente es y esto se debe en parte a la importancia económica que tiene la ciudad para toda la región al otro lado del puente Olbor en Noa Zumbi se encuentra uno de los sitios de la época vikinga más impresionante de Dinamarca el Museo Lindholm es una visita obligada para cualquier persona interesada en los vikingos el museo es esencialmente un cementerio de la época vikinga que tiene más de 700 tumbas de la época vikinga la parte interior del museo alberga muchos artefactos de la época vikinga que se han encontrado tanto en la región de Olbor como en otras partes de Escandinavia el corazón social de la ciudad es Virgin Anis Street o John Fuenege en danés la calle es una de las más populares de Dinamarca la calle tiene una variedad de restaurantes, pubs y patios durante el día esta calle es un gran lugar para comer en uno de los muchos restaurantes y por la noche la calle se transforma en el tramo continuo más largo de bares y discotecas de Dinamarca y el ambiente animado hace de esta calle una zona muy frecuentada por los turistas sin duda otra atracción popular de Olbor es el zoológico Olbor Zoologis Kijeu en danés que tiene más de 1200 animales y muchas especies diferentes es un zoológico muy moderno y es un gran lugar para atraer a la familia cada año normalmente durante la última semana de mayo bueno hasta antes de la pandemia se celebra el carnaval de Olbor Carnevale y Olbor en danés la celebración de la ciudad dura una semana y se compone principalmente de tres eventos el carnaval de niños, el gran delfile y la batalla de bandas de carnaval el carnaval ha crecido cada año desde que se llevó a cabo por primera vez en 1983 hoy solo el carnaval atrae a más de un millón de visitantes cada año un poco de historia de la ciudad de Olbor esta ciudad se remonta hace mil años fue fundada por los vikingos como un punto de comercio gracias a su posición en la desembocadura del Osteogón en el río Linfiong donde existe un buen puerto natural en la ciudad hubo dos asentamientos vikingos y se puede ver vestigios de ellos en una colina que rodea la ciudad en el siglo XI ya se acuñaban monedas en Olbor por lo que puede pensarse que ya era un importante centro comercial la primera mención de Olbor se encuentra en una moneda del año 1040 bajo el nombre de Alabú durante la media la ciudad prosperó y se convirtió en uno de los mayores de Dinamarca esta prosperidad se vio garantizada cuando en 1516 se le concedió el monopolio de la Salazón de Arenques recibió los privilegios de ciudad en 1342 y de Obispado en 1554 y en el año 1865 se construyó el primer puente sobre el Linfiong en 1889 llegó el primer ferrocarril a la ciudad durante la invasión alemana a Dinamarca en 1940 el aeródromo de Olbor fue punto capturado por paracaidistas alemanes Olbor es fresco la mayor parte del año con temperaturas medias de alrededor de 20 grados centígrados o 68 grados Fahrenheit y mínimas de 11 grados centígrados o 52 grados Fahrenheit durante el verano hay una temperatura media de menos 3 a 2 grados centígrados o 27 a 36 grados Fahrenheit durante los meses más fríos de enero y febrero que son inferiores a menos 10 grados centígrados equivalente a 14 grados Fahrenheit los meses más cálidos son julio y agosto con una temperatura promedio de 16 grados a 25 grados centígrados o 61 a 75 Fahrenheit pero en octubre las temperaturas bajan a 9 grados centígrados o 48 Fahrenheit en junio cuenta con el mayor número de horas de sol en promedio y las precipitaciones se distribuyen de manera uniforme y no durante todo el año con un promedio de 76 milímetros durante octubre normalmente el mes más lluvioso con un promedio de 14 días con precipitaciones y un promedio de 35 milímetros durante febrero normalmente el mes más seco con un promedio de 8 días de precipitación seguido de cerca por abril y como sucede en toda Dinamarca en esta ciudad también el transporte por excelencia es la bicicleta con un promedio de 15 grados centígrados En plena ciudad de Olbor se encuentra este gran lago, llamado Chris Ground, es un lago de aguas azules y cristalinas, donde las personas locales y turistas vienen a bañarse, a nadar, a navegar por el, tomar el sol, hacer un picnic o disfrutar una tarde soleada, más que todo en la época de temporada en el verano, cuando hace un buen calor. Este lago tiene 600 metros de largo y 9 metros de profundidad, con agua azul turquesa, el color se debe al reflejo de la luz en el agua alcalina que contiene mucho calcio. Si se tiene una licencia, se puede venir a pescar a este lago y también a practicar el buceo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo semanal sobre diferentes temas de Dinamarca. Acá abajo en la descripción del video, dejo los enlaces de mi canal para que lo visiten y puedan mirar cualquier tema que sea de su interés. Y nos vemos en un próximo video.